Este martes arrancaron las semifinales en la Liga Superior de Baloncesto Masculino con dos enfrentamientos entre el conjunto de Copenae Arba y el cuadro de Codea Alacuela. Los debutantes de este torneo y el joven equipo alacuelense cayó ante el conjunto de Copenae, quienes son los actuales campeones, y en caso de lograr el título, podrían vencer nuevamente como invictos en el torneo nacional. Para la Federación Costarricense de Baloncesto y su comisionado Federico Barrantes, llegar a estas instancias ha sido un gran logro y se sienten muy motivados y positivos de cara al cierre del torneo. Sí, estamos muy contentos, realmente ya la última etapa, como vos decís, hoy iniciaron las semifinales, esperemos ya que puedan concluir esta semana. Ha sido un torneo bastante retador de parte de la organización y de Liga Superior de Baloncesto, pero bueno, ya estamos en etapas finales y esperamos que todo transcurra con normalidad para poder tener ya el campeón finales de este mes. En la otra semifinal disputada entre el conjunto de Escazú y el cuadro de Azobeva Heredia, los heredianos cayeron en esta primera serie al mejor de tres con marcador de 73 sobre 49. Para este jueves estarán realizando los siguientes enfrentamientos. En el segundo de los duelos, si Copenae, Arba y Escazú vuelven a triunfar, estarán viéndose las caras en la final como los grandes favoritos. Entre tanto, en la rama femenina, las semifinales estarán arrancando el próximo sábado 12 de diciembre, con los enfrentamientos entre Coronado y Azobeva Heredia y Copenae-Arba ante el conjunto de Santo Domingo.